Hola a todos, estamos aquí en un lugar lleno de tradición y sabor y como la tradición y el sabor no se compara, hoy estamos en Tenku Hoy estamos con don Emilio Chi que nos va a contar qué es lo que espera con esta renovada imagen Bastante cosas nuevas vamos a tener Van a tener bastantes cosas nuevas con este nuevo nombre que es Tenku ¿Me podría decir qué significa Tenku? Ese es mi nombre en chino Es un nombre en chino Mi nombre en chino ¿Cuál es su plato favorito del Tenku? ¿Ya tiene uno? La mayoría de los platos son de estilo cantonero, nosotros somos chinos de canton Es la mejor cocina que tenemos ahí en Chile Invita a la gente para que pueda venir aquí al Tenku Ya, estoy invitando a mentero para tenerlos mejor con mi atención personalmente ¡Bravo! Aquí estamos con... Sumaya, Sumaya Ojeda Sumaya Ojeda nos va a contar cuál es su plato favorito del Tenku El arroz chaujo especial, 40 por 40, me encanta, son mis platos favoritos ¿Y usted siempre es recurrente aquí en el Tenku? Sí, desde chiquita, mis hermanos estudiaron con los hijos de don Emilio y los conozco pues de años y sí, siempre vengo Estamos con Víctor, Salvador Burga y Toto, ellos nos van a contar cuáles son sus platos favoritos aquí en el Tenku Mi plato favorito es la sopa guantán Bueno, como referencia nosotros somos del barrio, nosotros conocemos a Emilio hace 50 años Entonces... Así es, así es Nosotros somos acá del barrio, y bueno, y mi plato favorito es el... el... el tipacay El mío es el quentú Este ahí, este... ¿qué... nos podría comentar en qué se basa el... 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 Chichito asado o la parrilla Mi nombre es Fernando Ruiz Soy cliente acá hace muchos años y una amistad con Emilio de 51 años O sea, ¿te imaginas? Claro, porque, o sea, usted... cuando él inició, usted ya estaba acá, ya El primero que entró acá ¿Y cuál es su plato favorito desde ese momento? El galú guantán, con su chaufa, siempre Toda la vez Toda la vez Sí, toda la suerte del mundo, que le vaya muy bien, muchos éxitos, y yo sé que le va a ir bien porque todos conocemos su buena sazón Nosotros como lo conocemos hace, como te digo, más de 50 años, yo tengo 60 ya, este... siempre hemos estado acá, hemos crecido juntos, hemos hecho palomilladas acá en la esquina con la Emilia, entonces le deseamos todo el éxito posible y que cuente con nosotros para todos, ¿no? El chifa más antiguo de Chiclayo a la actualidad Ve, nos acaban de dar un buen dato, es el chifa más antiguo de Chiclayo, así que todos tienen que venir acá al Tenku Ahora estamos aquí con Diego, que es el nuevo rostro de las redes sociales, porque ahora Tenku está invadiendo las redes sociales y él está saliendo por todos lados Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches Este, ¿qué te parece esta nueva imagen que tiene Tenku? ¿Cuáles son tus planes en las redes sociales? Yo trato de incentivar a las personas para que traten de probar nuestro sazón, que es súper rico, recomiendo todos los platos en realidad Somos un chifa con bastantes años, somos reconocidos y nos estamos renovando, ¿no? Poco a poco, como ven, hay un montón de cambios, si vienen cada semana van a ver un cambio nuevo Claro, son 40 años de tradición que ustedes tienen ya a lo largo de acá de Chiclayo, ¿tienes un top 3 de platos que más te gustan del chifa? Sí, el primero sería combinado de chancho con tamarindo, lo recomiendo súper rico, súper rico El siguiente sería, a ver, costillas a la plancha y siumay, infaltable, con su salsa housing Ok, ya tenemos el top 3 de Diego del chifa Tenku, así que ustedes tienen que venir a probarlo Ahora sí quiero preguntarle también sobre los sorteos que tienen en Instagram, porque he visto que están ahí activos todo el tiempo No sé si van a tener sorteos mensuales, semanales, ¿qué plan tienes ahí en Instagram? Sí, tenemos sorteos, hacemos live en Facebook y en Instagram Hacemos sorteos semanales todos los domingos a las 8 pm Para participar solo tienes que hacer un delivery en cualquier día de la semana y estar participando para el siguiente viernes Y hacemos un live y sacamos el ganador en vivo y en directo Y ahora Diego nos va a contar cuáles son las redes sociales, cómo lo pueden seguir y también para que puedan participar en los próximos sorteos de Instagram Búscanos en Facebook y en Instagram como Chifa Tenku Y por delivery nos puedes llamar al WhatsApp o nos llamas al 987-967-699 Ya saben, no se olviden que tienen que venir al Tenku con esta renovada imagen que tienen, 40 años de tradición, no se lo pierdan Y como la tradición de 40 años no se compara, todos tienen que venir aquí a Tenku en Los Pinos 294 Urbanización Santa Victoria